Es increíble. Mi nombre es Yanie Vivero. Yo soy Karina Villarreal. Soy Graciela Quijique. Mi nombre es Cristóbal Lamar. Lucía Peña de Rueda. Música de introducción. ¡Gracias! Nosotros aquí en Situ verificamos la situación desastrosa que ha causado esta empresa, por lo cuanto demandamos a las instancias internacionales para que, si es posible, delegaciones del mundo, de los diferentes países, envíen acá, aquí en Situ mismo, verificar la situación. ¡Gracias! Bueno, nosotros vamos primero a socializar aquí en Ecuador, vamos a recorrer medios de comunicación creando conciencia en todos los ecuatorianos, porque es la hora de la unidad de los ecuatorianos, para respaldar esta iniciativa de Chevron, para respaldar al gobierno ecuatoriano que está defendiendo a sus hijos, a los ecuatorianos del oriente, a nuestros hermanos del oriente, esa es la primera parte, concientizar. Les pedimos de por favor a todas las asociaciones, a todos los migrantes, migrantes, no migrantes, esta es una lucha del país, es una lucha de Ecuador, y tenemos que apoyar a nuestro presidente para que esta empresa tenga su merecido. Esos bosques están como diciendo hasta aquí llega lo que la mano del hombre hizo, por eso todo el resto del follaje no pasa de ser un follaje o matas o ramas pequeñas, porque ahí está el petróleo, a escaso metro y medio y dos metros, porque si nosotros metemos el palo, si nosotros metemos una lanza, brota el petróleo. La gente ya no puede habitar, el agua está contaminada, no es apto para la vida, pedimos a todas las organizaciones sociales, a fundaciones que se unan a nuestra lucha, para que Chevron no siga haciendo esto en los países, que no contaminen nuestro medio ambiente, luchemos por eso. Y es lo que niega Chevron a nivel mundial, y por eso va y penaliza, o sea, enjuicia a los afectados, después que niega todo. Dice que es un juicio de abogados, tamaña mentira, no es juicio de abogados, es un juicio de las masas sociales de aquí de la Amazonía ecuatoriana, ante la irresponsabilidad de Chevron, es la neta realidad. Ahí con iras compañeros, tres rechazos, Chevron. ¡Rechazo, rechazo, rechazo, Chevron! ¡Rechazo, rechazo, rechazo, Chevron! ¡Rechazo, rechazo, 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 Gracias por ver el video.